Hoy nos encontramos aquí en el ETCR, Georgina Ortiz, con el presidente Marco Ayala del Alto Canagüey. Presidente, estamos en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo. ¿Cómo le ha parecido el proceso y qué podemos resaltar del proceso? Yo pienso que eso, la participación campesina y de las organizaciones dentro de este espacio de formulación del Plan de Desarrollo, es una puesta en marcha a través de los acuerdos. La transformación territorial debe tener inclusión territorial y ese ejercicio me parece muy excelente porque la gente echa a construir desde la necesidad. Sabemos que hay cosas muy relevantes, sabemos que hay cosas que en este cuatrenio se van a cumplir, pero lo más primordial es que lo que no se cumple este año y lo enrutando a otro propósito, a corto, mediano y largo los procesos. Sabemos que transformar un territorio donde hubo tanto conflicto, donde hubo tantos años de abandono, va a ser difícil, pero la voluntad política de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores y la voluntad política de las organizaciones sociales dentro del territorio van a hacer que esto crezca y fluya y sea un éxito en estos momentos. Marcos, el señor alcalde, don Angelio Barra, con su programa de oportunidades para el desarrollo, ha querido que este proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal sea un proceso participativo, incluyente. ¿Cómo le parece esa opción? Desde todo el punto de vista que se incluyen a las organizaciones es bastante productivo. ¿Por qué? Porque los avances que se den dentro de ese Plan de Desarrollo en este ecuatrenio van a estar reflejados en lo que la gente construyó en los diversos núcleos. Resalto la participación de los sectores, núcleo por núcleo, núcleo operativo, núcleo Santo Domingo, núcleo Maracaibo, la intervención que también van a tener el casco urbano dentro de este proceso. Entonces, los procesos que se den y los logros que se den, hay que compartirlos entre alcaldía, hay que compartirlos en comunidad y ojalá estos ejercicios no sean los primeros, sino vayan enrutando para nuestros nuevos alcaldes que en determinado momento los elige el pueblo por el voto popular. Hagan estos procesos. ¿Por qué? Porque el Plan de Desarrollo Local tiene que tener bastante influencia en el tema departamental para llegar y fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí me encuentro con Liliana de la Corporación Yo Puedo. Liliana, ¿a qué se dedica esta corporación? La Corporación Yo Puedo nace de un movimiento de mujeres jóvenes que nos dedicamos al empoderamiento de las mujeres, en todo el tema de la defensa de los derechos, el superar las violencias basadas en género y trabajamos en este momento en un proyecto que estamos haciendo en Vista Hermosa, donde están jóvenes de Maracaibo, Santo Domingo, de la misma casco urbano, de la cooperativa y de acá al ETCR. Liliana, hoy estamos aquí en el ETCR, Yojina Ortiz, estamos en un proceso de la formulación del Plan de Desarrollo. Has venido a participar de él. ¿Cómo te ha parecido hasta el momento el proceso de la formulación del Plan de Desarrollo y qué podemos resaltar de este proceso? Bueno, una apuesta para nosotras es posicionarlo y este es el escenario, son las mesas de trabajo de la formulación de los Planes de Desarrollo, donde las comunidades nos organizamos, participamos y exponemos nuestras propuestas. Entonces ese es un escenario que estamos trabajando conjuntamente, estamos acompañando todos los espacios que tienen como la Alcaldía y en todas las veredas, porque están visitando todas las veredas, nosotras también estamos acompañando con las mujeres jóvenes que participan de este proceso, porque tenemos unas apuestas claras como mujeres jóvenes y queremos que eso quede en el Plan de Desarrollo. La mirada de género, la mirada de juventudes, cómo se va a trabajar la política pública y es en este escenario donde nosotras participamos precisamente, porque sabemos que en la formulación la participación activa de las poblaciones es muy importante y por eso estamos acá participando de los escenarios que se dan y que ustedes están visitando. Nos encontramos aquí con Ernesto en el E3CR, Georgina Ortiz, hoy estamos aquí en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. Ernesto, de lo que usted ha podido participar y ha visto, del proceso del Plan de Desarrollo, ¿cómo le ha parecido y qué podemos resaltar de ese proceso? Bueno, lo de resaltar de este proceso es que se da la participación a la comunidad, se da la participación a que la gente opine, al que la gente, el común, dé su opinión y cómo quiere que verse en el Plan de Desarrollo en los cuatro años que va a gobernar el alcalde. Dentro de este proceso que para nosotros es muy importante que el señor alcalde, John Mario Barra, haya querido que esto sea incluyente, que se hagan directamente con las comunidades aquí en el E3CR donde habitan 200 y algo reincorporados, para ustedes que se les tenga en cuenta dentro del Plan de Desarrollo, en sus iniciativas o necesidades, ¿qué tan importante es? Bueno, nosotros la importancia de que se incluya esto como centro poblado y que en el Plan de Ordenamiento también se incluya esto como un centro poblado y que nos da más garantías, nos va a ampliarnos más a la oferta del municipio, a la oferta del departamento, a la oferta de la cooperación internacional y tenemos más garantías de eso. Gracias.